En coordinación con las Fuerzas Armadas, la Unidad de Tránsito de la Policía Nacional informó que la jornada pasada se atendió más de 600 casos de infracción al Decreto 4200, que establece que ningún motorizado debe circular sin la autorización correspondiente. La sanción para los infractores consiste en la detención del conductor por ocho horas, una multa de 1.500 para motocicletas y 2.000 bolivianos para vehículos, además de la detención del motorizado hasta que termine la cuarentena. Hay algunas que otras personas que están todavía no entendiendo el mensaje, por eso es que andan circulando y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos de poder controlar desde tempranas horas. El coronel Walter Miranda, director nacional de tránsito, también indicó que los permisos que se otorgaron para que algunos vehículos circulen durante la cuarentena, finalizarán el día de mañana. Las nuevas solicitudes serán evaluadas para su aprobación. Hasta que se puedan ya hacer los ajustes necesarios en la obtención vía página web que ha visto por conveniente a través de la AGTID el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, porque se han visto muchas colas en los sectores donde se estaban obteniendo, en La Paz y en el resto del país. Los vehículos y el personal de los medios de comunicación podrán circular solo con la respectiva credencial, aunque todo esto estará sujeto a una evaluación.